Bueno Ale, ¿cómo evaluás la pretemporada hasta acá? Bien, muy bien. La verdad que feliz porque estamos trabajando muy bien, muy fuerte. Tratando de agarrar muy rápido la idea de Facundo y bien, contento. La verdad que contento porque nos vamos a jugar una parada muy importante y estamos conscientes, todos los jugadores estamos conscientes de lo que nos vamos a jugar. ¿Cómo se preparan para esto, para enfrentar estos seis meses que quedan? Bien, bien. Mentalmente se trabajó, se está trabajando muy bien, que es lo importante. Me parece que el grupo está muy mentalizado en lo que vamos a jugar, en lo que van a ser estos seis meses. Y bueno, siempre pensando en tratar de agarrar lo más rápido posible la idea de Facundo para nosotros, obviamente, implementarla dentro de la cancha y tratar de lograr el objetivo que todos creen. Una idea totalmente distinta de juego por ahí a la que se venía manejando. Sí, sí, una idea muy ofensiva y bueno, nosotros realmente sabemos que tiene que ser así, que tiene que ser de esa manera porque tenemos que ganar, tenemos que sacar muchos puntos y bueno, esa es la idea, ¿no? Que estamos conscientes de que esa idea va a ser muy positiva para todos y bueno, lo importante es lograrla lo más rápido posible. ¿Se ve un grupo muy unido, muy concentrado, digamos, en este objetivo de mantener la categoría? Sí, sí, el grupo está muy bien. La verdad que el grupo es uno solo, todos estamos con la misma idea, estamos con el mismo pensamiento y todos vamos para el mismo lado, estamos todo el tiempo juntos, así que es muy importante. Me parece que si estaba en el grupo, después todo lo demás viene solo. Entonces, el primer objetivo está cumplido. El grupo es uno solo, es un grupo espectacular en todo sentido y bueno, ahora simplemente nos queda demostrar en la cancha toda esa confianza y toda esa conciencia que tenemos de lo que nos vamos a jugar. ¿Cuáles son las expectativas, digamos, o el proceder de aquí al inicio del campeonato? Bueno, ponernos bien futbolísticamente lo más rápido posible, que me parece que lo estamos logrando de a poco, más allá de los resultados que se den en lo amistoso, en realidad eso mucho, obviamente que importa ganar porque la confianza es muy importante, pero agarrar la idea de juego es lo más importante y creo yo que se está agarrando, creo que es que se está agarrando y muy rápido y eso es muy importante para todos. Como uno de los jugadores más experimentados del plantel y partícipe del ascenso de unión a la primera división, ¿con qué mensaje le daría a los hinchas? Ahora, el mensaje es, de mi parte, siempre poner un poco reiterativo porque pedirle más no se le puede pedir a la gente. Están, apoyan, llenan la cancha, simplemente que confíen, que confíen como confiamos nosotros en este grupo, como confiamos nosotros en cada componente del grupo, que sabemos que lo vamos a sacar adelante y que en junio vamos a festejar todos juntos porque para nosotros todo esto va a ser la gloria.